Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Solo por Metro. 95.1. Sonido Urbano. Hola. Hola, Andy. Sí, tu nombre, querido. Cristian. Sí, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Contame, Cristian, tu pregunta. Mira, una consulta. Porque, o sea, yo con mi pareja, en el momento de tener relaciones, estamos bien. Pero no puedo incentivarla a ella a que arranque ella. Está bien, es una buena pregunta que... O sea, yo puedo dejar pasar... Yo dije, bueno, espero a que ella arranque. Claro. Y ella no arranca nunca. Y podés esperar 13 meses que no arranca. Y en el último momento, en el único momento como que uno arranca, que ella arranca, es cuando ya estamos en el momento, ya, te digo, ya desvestidos y ya en ese momento. Sí, en realidad no arrancó. No arrancó. Ya había arrancado eso. Sí, sí. O sea, no sé cómo incentivarlo. Le pregunté. ¿Necesitas, no? ¿Te gusta que me ponga algo? ¿Algo no me contesta? Me dice que no, que no, que todo le gusta. O sea, como que no tiene decisión. Como que no hay ningún problema, pero hay. Doctor. ¿Puede hacerte una pregunta? Pregunte. ¿Por qué necesitas que ella tome la iniciativa? ¿No te alcanza con la tuya? Sí, sí, me alcanza, pero es como que yo también tengo ganas de que un día arranque ella. A uno también le gusta, doctor. A uno le gusta que lo guste. No estoy diciendo que no. Eso, en general, estoy hablando y puedo equivocarme, hunde sus raíces en el tipo de educación que uno ha tenido y lo que significa para esta mujer tomar iniciativa. Es decir, eso es un problema que se resuelve con conversación, diciendo exactamente qué es lo que tiene miedo ella, si es que tiene algún miedo, si está acostumbrada o no a hacer ese tipo de cosas, si no puede superar esa barrera educacional, suponiendo que hubiera esa barrera, y que ella lo que le interesa es responder a tu iniciativa predominantemente. Y no puede hacerlo de otra manera. O sea, que ella está como para satisfacerme a mí, nada más, entre comillas. No te entendí. Que lo que usted dice es que ella está como para satisfacerme, está esperando a satisfacerme a mí y no a ella. Depende, depende. Cuando digo depende, quiero saber con exactitud si cuando comienza la relación, continúa y después finaliza, ella se siente satisfecha o no. Bien. Si ella se siente satisfecha es que no está para satisfacerte a vos, sino justamente lo que ella necesita es que comience alguno de los dos, predominantemente vos, la situación, porque así fue enseñada, así fue practicada, así fue llena de ideas, prejuicios, etc. Esto es algo que se soluciona dialogando. Un abrazo, querido. Dale, un abrazo. Chau, chau. Chau, dame uno más. Hola, el último, dale. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás tu nombre? Mira, mirá, te llamo acá de Primilla, ¿viste? Fábrica Primilla, yo me llamo Le Reynoso y necesitaba saber, porque yo con mi chica, ¿viste? Mantengo una relación muy buena, ¿viste? Pero prácticamente duro casi una hora, más o menos, una hora y pico, ¿viste? Llamate para la envidia, ¿qué onda? En esa hora yo puedo tomar esa pastilla porque yo no sé si la tengo en, o sea, la sensación ella de que ella pueda terminar bien. Leo Reynoso. Pero escúchame, vos, Leo Reynoso. Leo Reynoso. No. Espere, Leo Reynoso. No te expongas, pero Leo Reynoso de la fábrica. Mira, vos estás diciendo que durante una hora tenés una erección donde no acabás durante una hora y pico y estás preguntando si además tendrías que tomar un Viagra para durar otra hora. Para que tu mujer no pueda caminar, digamos. No, no, yo digo en el momento que la chica, en esa hora más o menos, si ella puede tener esa sensación de ella terminar bien, yo no sé si hago bien en durar una hora o quizás con media hora le alcance a la mujer. Con 20 minutos le alcanza, maestro. Claro. ¿Pero vos podés elegirlo, eso? Está el doctor, está el doctor, que hable el doctor. ¿Entiende, doctor? No tiene nada que ver con el Viagra lo que preguntás. No, no. Lo que pregunta es durante esa hora... Yo quiero saber si... O sea, no... Vos que tengo un Viagra para durar menos. Él tarda una hora y está preguntando si con media hora le alcanza. La verdad que necesito una charla. Pero si vos le preguntás a ella, le preguntás, por ejemplo, en castellano básico, acabaste, tuviste orgasmo, tuviste satisfacción, sentiste bien, en castellano básico, ¿eh? Ella que te dice. Sí, o sea, lo que pasa es que esos términos yo no los puedo hablar, ¿viste? Como que me da vergüenza. Yo siento que ella se siente bien, ¿viste? Entonces, imaginate que si vos tenés vergüenza, imaginate que si vos tenés vergüenza, ella también lo tiene, y mucho, y tal vez mucho más que vos. Lo que pasa es, Leo Reynoso, vos sabés que no es normal una hora y pico sin acabar, digamos. O sea, sin... nada es normal o no normal, pero lo normal no es durar una hora y pico. Pobre tu mujer, también hay que estar ahí. No, no, hay mujeres que les gusta igual. Hay mujeres que les gusta. ¿Cómo sabés? Si nunca te pasó más. Ayer yo siento que a ella le gusta, pero hay momentos que me dicen que no, ¿viste? Que le empieza a doler. No, es que... Es que, doctor, ¿por qué no explica un poco lo que tiene que ver con la mujer, lo que le pasa, la lubricación, si ella ya acabó, todo eso, así, Leo Reynoso se anima a hablar con ella, porque si no por ella tampoco se anime, la van a pasar mal o la va a desgarrar, doctor. No, no la va a desgarrar. Escuchame... No diga el apellido, ¿no es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos hablando con... ¿Quién es? Reynaldo Sosa, estamos hablando. Reynaldo Sosa. No digas el apellido. No digas el apellido. Trabaja en Sanson ahí. Doctor, díganlo. Este, escuchame una cosa. Pará, leo Reynoso. No digas el apellido. Bueno, justamente, el problema es que no puede acabar de preguntar. Tampoco puede acabar. Tampoco puede acabar en el sentido estricto sexológico del término. ¿Qué hace, doctor, el señor LR con su mujer? ¿Qué tendría que hacer? Este, en primer lugar, preguntarle y ser sensible a las respuestas musculares, quejosas, suspirosas, del, este, en este caso, del afamado Sosa. El primer mal es Samson. O sea, yo te explico que la hora esa que yo estoy con ella, hora y pico, también se hace toda una jugada previa, ¿viste? No es que va, pum, y chao, ¿viste? Claro, y pisa un día antes. Lo has hecho. Uno va, ¿viste? Toma la sopa, hace toda la movida, ¿viste? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál? Y ella protesta, dice algo. ¿Te ha dicho algo, alguna referencia? No, no, ella en el momento yo veo que le encanta, pero después se siente como incómoda, ¿viste? Porque ella sí se empieza... Y a la hora y media, a la hora y media, ¿y probar? A la hora y media ya llegó la maratón. No, no, cuando tanto, lo cuento más tarde, ¿viste? Que entonces yo empiezo a dejar algún picante, algún aceite, ¿viste? Escuchame, Leo, te hago una pregunta. ¿Vos podrías probar con menos tiempo? Y es que yo pienso que, o sea, mentalmente quiero satisfacerla, ¿viste? Claro, pero vos lo haces por ella, pero sí es por vos. Tampoco lo hacemos todos los días, ¿entendés? No, no, pero si es por... Sí, pero no es acumulativo, Leo. Una hora por semana. Escuchame, si es, te hago una pregunta. No, o sea, vea. La pregunta que te hago es... Si fuera por mí, yo lo hago todos los días. Ah, no, no, si ya no... Menos tiempo, más vale, 30 minutos o 20, pero como... Pero ¿cuánto duraría si fuera por vos? ¿Eh? ¿Cuánto duraría si fuera por vos? No, el momento que ella pueda terminar, yo termino. No voy a ser tan egoísta tampoco. Él elige, él elige cuándo terminar. Claro, gracias a Dios tengo esa mentalidad. Ese don, ese don. Se sienta bien, relajarse y bueno. Está bien, está bien. ¿Por qué no le...? Está bien, ¿viste? Sí. ¿Pero leo al reinoso? ¡No, no, no! Por favor. Yo quiero saber si ya empezó el concurso de Yul que hablamos ayer en la reunión. Sí, empezó hoy. Redondeando. No llegué a grabar la artística, perdón. ¿A todo esto? Escuchame. Pero leo al reinoso. Tiene razón, tiene razón el doctor. No puede acabar de preguntar, no puede acabar nada. Se copula como se abre. Leo. Cayete es ansioso, mirá. ¡Uy, por Dios! ¡Leo! Yo siento que tengo más o menos una actividad física también, que eso es bueno. Que uno lo diga al aire porque tiene que ser actividad física. Es bueno que lo digas al aire. Mucha actividad física, mucho comer fruta. Dejémoslo. Necesita hablar. Ahí va. Si no quieres la fruta que vos comiste, le manda a la mina. Muy bueno, culiao, ¿eh? Fruta, sopa, una hora y media. La receta de Leo hermoso. ¿Qué bueno que sea, Leo? Leo hermoso, sí. Contanos un poco, sin apuro, cómo fue tu infancia, Leo. No, 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 en serio. Yo lo que quiero saber es la fórmula. ¿Ella te hizo ahí un comentario respecto a la duración o nunca te dice nada, Leo? No, vos sabés que yo me quiero matar con respecto a eso porque no me dice nada. La tipa está ahí, tranquila, ¿viste? No me dice nada. ¿Está viva? ¿Está viva? Claro, es una muñeca infla. ¿Está viva, maestro, sabés? Cuando yo empiezo la jugada, ¿viste? Me tiro a... O sea, viste, tomarme la sopa, ¿viste? Como quien dice... No, 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 no sé. ¿Qué es tomar la sopa? El cultural. ¿Qué es tomar la sopa? Está tomando la sopa. ¿Qué es tomar la sopa? Perfecto, la mamá. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Yo, viste, trato de que ella sienta bien y cuando ella me golpea así un poco la nuca me dice que suba, ¿viste? Muy bueno, excelente. Está bien. Está bien, Leo. Ahí está tomando la sopa. Es espectacular. La bien, tío. Con el golpe de nuca se mueve cuenta y, bueno, activo, viste ahí. Pará, 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 pará. No le corté nunca. Pará, pará, pará. Dejá de tomártelo en serio. Lo que está... Pará, tío, dejá de tomártelo en serio. Lo que está diciendo Leo es que él baja, va a tomar la sopa y ella cuando dice, ya está, le golpe de nuca y ahí arranca Leo sin ningún tipo de diálogo, sigue directo. Golpe de nuca y él entiende que tiene... La fruta viene la fruta, ¿viste? La fruta, ahí va. Él toma la sopa, en un momento ella dice, pum, golpe de nuca y ahí viene la fruta y que sería la penetración. La bergamota. Cuando ella te hace sexo oral a vos, Leo Rernoso. No digas el apellido, por favor. Cuando ella te hace sexo oral a vos, ¿vos de qué manera le avisás que frene, que pare? ¿Le pegás en la nuca también? ¿Un cachetazo? No, por favor. No sé. Lo golpeo con el instrumento en los cachetes o en la ceja. ¿Qué le golpeás? ¿Con qué? Con el instrumento. El espadeo, el espadeo. Le enlace, le... Le peina en la ceja como... Me preocupa el doctor. Sáquenlo, sáquenlo. Está fucsia como el otro día. ¿Viste que tipo Miyagi? Una pinceleada. Ah, muy bueno, culiao, ¿eh? Tipo el señor Miyagi. Encerar, pulir con la capi. Perfecto. Una pregunta. Es el momento que yo también puedo determinar si quiero yo terminar o no, en ese momento. Claro, claro. Y cuando decidís terminar finalmente, perdón que te preguntemos, Leo Reynoso, pero cuando decidís terminar, ¿podés elegir dónde terminar? O ella por ahí no quiere. ¿Vos sos desubicado en ese sentido o te importa? Sí, sí, viste, uno a veces tiene esas complicaciones de tirarlo donde quiera, viste, pero bueno. Faltan la crema, Chatelle. ¿Y a vos dónde te gusta? Que ella me tira a mí la cara, ella. ¿Cómo? ¿Cómo hace ella? Mi sensación sería que ella termine mi cara, pero no, nunca se puede. ¿Pero es travesti? Pero te da una pregunta por desconocimiento y acá, Leo, estamos todos para aprender y perdonar mi ignorancia. ¿Cómo sería que ella te acabe a vos en la... ¿Te creas el que no sabe? Leo, te tomás una sopa cada tanto. Pero Leo, te da una pregunta, te da una pregunta. ¿Cómo sería que ella te acabe en la cara? Es lluvia dorada, pues la mía yo... Pará, 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 pará. ¿Cómo? Eso es lo que yo quiero saber. Nunca tuve. Ella es muy para eso. ¿Vos llamaste para saber cómo hace ella? Pasa, el doctor no sé si sabe tanto, si bien sabe. Si la mina realmente por ahí simpatiza en ese momento previo que uno está, viste, si ella tiene una buena sensación, con una hora yo de duración, aunque sea un poco más. O sea, pará, vamos a ver. Vamos a repasar un poco para allá, en serio. Digamos, vos empezás a tomar la sopa cuando ella quiere, te hace un golpe de nuca. Ahí arrancás con la fruta, ¿sí? Sí. Si esto es al revés, digamos, si ella te está haciendo sexo a la voz, vos la haces una pintadita como de cara de kit. Pincelada. Pincelada en la cara o golpe de ceja, ¿verdad? Claro, y ahí nomás automáticamente le hago un golpe de tenaza, ¿viste? Tipo tenaza. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Nos quedamos cruzados como la tenaza, ¿viste? Así, tac, de costado. Ella se pone en cuatro y, bueno, ahí le hago la posición adelantada. Posición adelantada, perfecto. Vamos a reprimir. Levanta la bandera. Levanta la posición adelantada, después la otra pierna adelante del hombro y me quedo como el hombre daño, vamos a decir, arriba del ticho. Claro, y ahí la haces, ahí estás durante una hora y pico y sentís que ella en un momento se cansa. Bueno, diez, quince minutos. Y eso es lo que yo estoy hablando después. No, no, ya sé, ya sé. Y después... Yo te digo porque hay gente que quizás también tiene esta experiencia. Gracias a Dios, bueno, uno puede determinar el momento que puede terminar o no, ¿viste? Y todas esas cosas que yo te explico, la posición y todas esas cosas, está bueno porque a veces a la mujer le gusta, ¿viste? Total, es verdad. Es un poquito más allá. Es verdad. Leíto. Tampoco tenemos que pensar nosotros, ¿viste? Ah, sí, me siento hombre porque terminé o qué sé yo. No, tenemos que pensar lo que piensa la mujer. A mí me gustaría que la mujer se sienta muy satisfecha, ¿viste? Y que pueda terminar tranquila. En tu cara. Está muy bien. Le hago un café, me voy, me levanto yo, le traigo algún cosita o algo, ¿viste? Pero es así, ¿viste? Para mí la mujer tiene que terminar tranquila. Y el hombre, bueno. Leíto. Que termine, si no, bueno. ¿Te gusta hablar durante toda esa hora, no? Que dura la relación sexual. Sí, sí, hablamos, hablamos. O sea, es que no me imagino. ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué cosas decís? Ah, pero no se puede. Sí, se puede, se puede, se puede, se puede. ¿Vos sí? ¿Ya después de la mujer se hace algunas cosas que no? Vos decilo con libertad, Leo. Nosotros te cubrimos acá. Ah, hasta luego. Nosotros te cubrimos con libertad acá. Habla con vos. Hace un hombre alguna mena y yo te digo las cosas como son. Pero no vamos a decir topecillos. Bueno, muy bien. Cayetina te va a hacer un acting como si fuera tu mujer. Te va a hablar un poco. Y vos soltate como si fuera tu mujer. Quiero escuchar en boca tuya las cosas que le decís para seguir un poco viendo, escuchando otra sexualidad también. No, pero escucháme. Cayetina, háblale a Leo Reynoso. Leíto. No, 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 no. No, no, no. Sí, Leíto. ¿Qué es eso? Sí, gato. Sexy. Oh, le voy a dar parámetro. No, no, me hago el parámetro. ¿Qué? Yo soy normal. Sí, sí, sí. Sí, pero leíto. No, que quiero preguntarle si vamos a estar al principio o llevamos 40 minutos. Claro. Van 40 minutos. ¿En qué tapa estás? ¿Tomar la sopa, fruta? Claro. ¿En qué parte del menú? Sopa, fruta, Leo. No, no, yo empiezo con la sopa. No la sopa, no entendió. No importa, escúchame. Quiero, Cayetina te va a hablar como si fuera tu mujer. Lo que quiero es que vos hables como hablas con tu mujer. Te vamos a analizar desde acá adelante, Cayetina. Sí, leíto. ¿Y? ¿Te escucho, mamita? No, no, espera. ¿Qué es eso? Bruno. Pedile algo. Por favor. Pedile que te haga algo. Pedile. Vos estás haciendo la escena como que estamos... Sí, 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 sí. Como que están bien. Por ahora es la única actriz que conseguimos. Es que me trae un secreto. O sea, yo... No te asustes. Sí, vos estás... En este momento vos sos el hombre araña y ella está como está. Adelante, Cayetina. No te asustes que no es asmático. Ah, listo. No, es asmáticamente. Me bajo a tomar la sopa, subo de vuelta al techo, bajo de vuelta. ¿Y ella qué dice? Por eso quiero saber si ella está bien o no. Ahí está, ahora, háblale. Pregúntáselo. Primero háblale, motivala sexualmente, dale. Dale, papucho, dale. Dale. Sí. Sí, mamita. Ahora bajo, mi amor. Y ahí bajo. Dale, dale. Vos seguís, seguís, Leo, dale. No me digas lo que vas a hacer. Hacelo, dale, dale, dale. Sí, mi amor. Ahí estoy en eso, mamita. Automáticamente bajo. No, por favor. Por favor, Leo. ¿Por qué automáticamente? Dale, Leo. Entiendo bien. Seguí. Cayetina, dale. Automáticamente. Dale, Cayetina. Bajo, abajo. Pincelé, mi amor, te voy a pincelar toda, mi amor. Sí, mi amor. ¿Te gusta así la colita? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Salí, Cayetano. No, vive no. No, vive no. No, vive no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Se lo lleva a un custodiado, se lo lleva a un custodiado a Cayetano. Se retira del estudio. Sigamos. Qué gran. ¿Cómo fue lo que dijo? Sí, sigamos. Dale, mi amor, dale, 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 dale. Ahí entró la cabeza, ¿no la sentís, mamita? Entró la cabeza. Ok, sí. Sí. Hijo de put. Bueno, y hasta el tronco con posición avanzada, mi amor, ahora. Sí, ahí va. Me encanta el tronco. Pum, adentro. Palo y hacha. Palo y hacha. Palo y hacha. Excelente. Mientras te voy masajando la espalda, mi amor. Sí, pero a ella no la estás escuchando, Leo. Ya estamos detectando uno de los problemas, por lo cual una hora está Leo hablando y no escucha, porque Cayetina te está hablando. Hablale, Cayetina. Pero no la escucha ella. Debe que te moja la almohada. Tenés que dejar de hablar, papá. ¿Cómo la almohada? Tiene la boca y la almohada. ¿Tiene la almohada? Sí. Papucho, así, así, ¿eh? Más, el tronco, dale, dale, dale. Tronquito. Ahí va, mamita. Ahí sí agarramos. Aguantame el segundo. Aguantame el segundo, que se me puso dura, mamita. Pará, un poquito. Sabes que se me puso dura en serio, ¿eh? Sí. Seguí, seguí. Sigan, por favor. Está bueno, dale, sigan. Mi amor. Ahora sí. Ahora va, mamita, la almohada. Dale. Quiero que termine ya, mi amor. Y acabar todo dos o tres veces, mamita, dale. Me encanta. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahí está terminando, mi amor. Te siento. Ahora sí. Yo también te siento. ¿Te gusta ahí? Me encanta. Un poco más. Como me gusta, me mojé los huevos así, mamita, dale. Perfecto. Justo me enganchete. Ahora sí, mi amor. Abajo y te tomo toda la sopa de vuelta. Justo me enganchaste con la pinza re dura, bolas. Karate Kid, nena, pincelada, dale. Me encanta. Está chocando, mi amor. Ahora te voy a pulir y dirijá como mi llave, mi amor. ¡Eh, mi amor! Karate Kid, vamos, Karate Kid, vamos. Y la radio. Sigamos, sigamos. La estás perdiendo, motivala. Sigamos, pero la estás perdiendo. La estás perdiendo. Voy a acabar, voy a acabar. Acabo o vamos a seguir. Otra vez, mamita. Upa, upa, upa. Ahí va. Ahora sí. Dale. Sé que me queda más roja a mí todavía. Atención, nueva dermatología. Seguí, Galletina, dale. Ay, me encanta, mi amor. Sí. Grita más, mamita. No parás. Está bien, estamos detectando, con este chiste, estamos detectando todo el problema. Seguí, Galletina. Más. Psicodrama. Un poquito ya, me duele un poquito ya. Dale. Sí, te arde. Bueno, aguantame un segundo, así podemos acabar los dos juntos. ¿Podemos los dos? Dale. Los dos, dale. Escuchame, en qué momento. Así te tiro también. Yo te lo dejo. Escupí un poquito, dale, con saliva. ¿Qué? Julián, por Dios. Vivo de la abuela. Escuchame. Pará, 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 pará. Por Dios. Un poquito más, el final, porque él sigue. Él sigue hace una hora. Mi amor, voy a acabar, pero por última vez. Ella está. Dale. Fuerte. Ahora sigue adelante. Sí. Ahí va. Ahí está, mi amor. Así, mira. Tomá. Ahí está toda por la bomba. Un cariño. Tomá. Ahí va. Eso. Así. Ah, sigue. Tomá. Eso. Ahí va. Soltaste, Reynoso. Dale. Dale, Reynoso. Dale. Dale, Reynoso. Dale. Muy bueno, culiao, ¿eh? Pará, 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 pará. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Muy bien. No digas la pechera, no. No digas la pechera, no. Nadie sabe qué son. Escúchame. Te digo algo, amigo. Sí. Para mí, doctor. Más allá del chiste que realmente fue, es muy gracioso porque él es muy gráfico. Yo lo que siento es que no le presta atención a ella, que sigue adelante, no la escucha y sí, tomá, mamita excelente. Ella le decía, no, no, pero no porque dale, mamá, tomá el tronco, tomá hacha y palo y no la registra y es probable que a la hora ella se canse de eso y él sigue porque tiene mucho aguante, Reynoso. ¿Usted cómo lo vio, doctor? Esto es lo que se llama semiología de la intimidad. A ver. Bien, bien, doctor. Personalidad destacada, vamos. El que habla es personalidad destacada de la ciencia. Bien, doctor. Un poco de en tuve, ¿no? Muy bien, doctor. Muy bien. Sí. Muy bien. Y esta grabación se va a pasar en la legislatura cuando se lo ve. Sí, sí, claro. Y que no acabe nunca. No, no, Reynoso. Doctor, siga, entonces, siga. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, vive, no. Se cortó. Se cortó. Jimena, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué? Quiero que Jimena, lo que diga Jimena, quiero que lo escuchen todos para que me entiendan. Que no tenemos el teléfono. No, 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 no. Me cago en la leche. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.